Cansado de pensar, cansado de todo analizar Cansado de oír lo que otro tiene que decir De mi si miro dentro veo todo negro, no hay luz ¿Cuándo esto pasará? ¿Dónde me podré parar? ¿Cómo lo haré? Y yo pensaba que podía algo hacer pasar, pero no tuve que irse a ver Ahora tengo que reconocer que solo tú Algo en mí puedes hacer Algo en mí puedes hacer Algo en mí puedes hacer Lo que sucede es que hay que conocer tu voluntad Todo lo que aconteza en mi vida No está mal porque al amarte Ya tú me das y yo Todo saldrá bien Cuando esto entenderé ¿Dónde tu luz podré ver? Estás aquí Y yo pensaba que podía algo hacer pasar Pero tuve que ser Ahora tengo que reconocer que solo tú Algo en mí puedes hacer 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 Y yo pensaba que podía algo hacer pasar Pero tuve que ser Ahora tengo que reconocer que solo tú Algo en mí puedes hacer Algo en mí puedes hacer Algo en mí Algo en mí puedes hacer Algo en mí puedes hacer El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin Yo soy David, vosotros los papas El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Por los emanados de mí Nada puedes hacer Y todo aquel que invocare Nombre del Señor Será salvo El que comenzó en vosotros la buena obra La perfección hará Hasta el día de Cristo El cielo y la tierra pasarán Me van a las palabras Y no pasarán No pasarán www.feyyaz.com 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 www.feyyaz.com